Estamos en Fenavín y nos encontramos junto a Diana Moreno, que es la gerente de la denominación de origen vinos de Uclés. Diana, buenos días. Hola, muy buenos días. Una denominación que está más o menos en la provincia de Cuenca, ¿no? Sí, estamos en la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha, en la carretera 3, la carretera de Valencia, en el kilómetro entre 80 y 90. ¿Cuál es vuestra perspectiva este año en la Feria Nacional del Vino? Bueno, nosotros venimos todos los años, es una feria muy buena, yo creo que para el sector vitivinícola es la mejor feria. Este año venimos apostando fuerte con el compromiso al medioambiente y esperamos que sea diferente en este aspecto, pero para nosotros todos los años es beneficiosa, ¿por qué? Porque vienen los compradores extranjeros a nuestra casa y es una feria muy cómoda, muy agradable, la gente es muy simpática, entonces yo creo que ellos se sienten muy cómodos para trabajar. ¿Es una feria en la que se hace negocio? Sí, sí se hace negocio. A ver, hay que trabajarla, es una feria que durante uno o dos meses hay que trabajarla, contactar con esas personas de exportación, pero si uno la trabaja bien, sí que se hace negocio. Háblanos un poco de los vinos de la denominación, ¿qué es lo que oferta esta denominación? Para los que no la conozcan, quizás es menos conocida que otras en Castilla-La Mancha, ¿qué ofertáis? Sí, nuestra denominación de origen es joven, es del año 2006, pero nosotros hacemos vino desde la época de los romanos, o sea que tenemos mucha tradición vitivinícola. Somos cinco bodegas, todas trabajan un concepto de vino boutique, es decir, poca cantidad, mucha calidad y un producto muy dirigido al consumidor final, que sean vinos fáciles, amables y que la gente los beba de una forma sencilla. ¿Qué ofrecemos ahora que estamos en primicia aquí presentando el proyecto? Pues el compromiso con el medioambiente, somos la primera denominación de origen en España que mide la huella de carbono y la huella de carbono son las emisiones de CO2 y los gases de efecto invernadero. Todos contaminamos, el ser humano contamina, pues lo que intentamos es medirlo para en un futuro reducirlo y posteriormente compensarlo. ¿Tenemos casi casi de vino ecológico o nada que ver? No, no, es un concepto diferente. Esto es un proyecto que es voluntario, no es obligatorio, es certificable, es una certificación voluntaria. Lo que hacemos nosotros es ver el ciclo de vida de nuestro producto, cuál es el gasto energético que tenemos para corregir esas desviaciones, para mejorar, para mejorar el consumo y el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Qué conseguimos con eso? Conocernos mejor, que muchas veces no nos conocemos, saber dónde fallamos, dónde podemos mejorarlo. También conseguimos estar al nivel del extranjero, a nivel internacional, el medioambiente es muy importante, es un trabajo que lleva ya muchos años, ellos ya lo tienen asumido. Entonces, pues las grandes distribuidoras, las grandes cadenas de alimentación y de distribución, trabajan, esto ya lo tienen incorporado en sus productos, por lo tanto nos está ayudando también a llegar a ellos. Te puedo decir que hay alguna bodega que ha introducido su producto en Eroskin, que es una cadena que está trabajando muy bien en tema medioambiental, en Walmart en México también se está desarrollando, hay alguna empresa que ha mejorado sus ventas, en Carrefour, bueno, pues son pequeñitas cosas que nos ayudan a estar mejor en el mercado. Para terminar, ¿cuál sería un buen objetivo en esta feria? Yo tengo dos objetivos, uno, que las bodegas hagan negocio y se vayan contentos con su retorno de inversión, y dos, que la gente nos conozca con una denominación de origen joven, con ganas de desarrollar proyectos nuevos, creativos, y en este caso, pues nuestro compromiso con el medioambiente. Tenemos una función, nosotros como denominación de origen tenemos una función educadora, y que nos gustaría que la gente conozca qué es la huella de carbono y cómo mejorar nuestro día a día. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Gracias.